Aquí estamos con Néstor Espósito para otra novedad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha dado la razón a aquellos formoseños o a aquellas personas que querían volver a Formosa, formoseños o no, que hasta ahora no lo podían hacer por una idea del gobierno local, del gobierno de Gildo Infran, Néstor. El gobierno de Formosa había de alguna manera blindado el ingreso para preservar el Estado sanitario. Desde que comenzó la pandemia, ya por el 19 de marzo hasta la actualidad, solo pudieron ingresar a Formosa menos de la mitad de los que habían pedido esa autorización. Ante esta situación, la Corte Suprema, en voto unánime, hacía mucho que la Corte no votaba con sus cinco miembros en sintonía en una causa de tanta trascendencia, resolvió que no es razonable esa restricción. Y sin dictar una medida de fondo, sin decir si acá se violó la Constitución o no, en preservación de las garantías constitucionales, por ejemplo la de libre tránsito, por el país y atendiendo a todas las medidas preventivas para no propalar, para no expandir el coronavirus, le ordenó al gobierno de Formosa que en el término de 15 días permita que todos los que solicitaron regresar a la provincia puedan hacerlo. Son 15 días hábiles, es decir que es poco más de tres semanas, cada semana tiene 15 días, pero la semana que viene, por ejemplo, tiene un día feriado. Se cuentan solo los días hábiles, con lo cual es un poco más de tres semanas. Lo que estamos hablando es que quienes estaban fuera de la provincia, en algunos casos por semanas o meses, van a poder volver a la provincia, por ejemplo, a pasar las fiestas navideñas y de fin de año con sus familiares. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema? Es decir, que independientemente de esa decisión debe preservarse la cuestión sanitaria. Es decir, es el gobierno de Formosa el que tiene que establecer medidas razonables de prevención de la propagación del COVID, pero independientemente de esas medidas que el propio gobierno debe tomar y que no pueden ser restrictivas, no pueden confrontar con el derecho al regreso, independientemente de eso, todos los que pidieron volver deben volver en las próximas tres semanas. Es decir, hay un contraste porque el gobierno de Formosa tiene un programa elaborado, o sea, un programa de ingreso ordenado y administrado de personas, pero claro, está ese contraste en el protocolo y las libertades individuales de la Constitución, que básicamente de eso se ampara la Corte Suprema. Y hay otro factor importante que es que la Corte, previa a resolver lo que resolvió hoy, le había pedido al gobierno de Formosa que informara de qué manera estaba asistiendo a las personas que querían volver y no podían, porque hay gente que se ha quedado literalmente en la calle, varada o viviendo a la intempedie. Como toda esa información es muy compleja y es muy engorrosa, y el gobierno de Formosa no llegó a completarlo para saltear esa instancia, porque en definitiva hay gente que tiene sus derechos vulnerados y quiere volver a su casa y no puede hacerlo, para saltear esa instancia dictó esta medida, que es una medida cautelar, que no es una medida de fondo, pero que en los hechos le va a permitir a todos los que están afuera de la provincia y que quieren volver, poder hacerlo. Con la acción de Administración Internacional, nada menos en los últimos días sobre el tema. Sí, no fue el único organismo internacional que prestó su conformidad y su asistencia, interviniendo y recomendando cursos de acción que finalmente derivaron en esta decisión. Gracias, Néstor.